¡Suscríbete al canal! 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 La maleta de forma muy firme Y hace que tu espalda no se cargue tanto Debo deciros que esto, o sea, tanto las bolsas Y la mochila de Kriega, no está patrocinado, ¿eh? No es que Kriega me haya dado a mí este material Para que ya os lo enseñe y haga vídeo, esto lo he pagado yo con mi dinero Simplemente os lo quiero enseñar porque, bueno, me parece Un buen producto, yo estoy muy contento con ello, la verdad Es un producto que en España no No lo conocía mucho, pero sí que por aquí, por Suiza O por Europa en general, veo mucha gente que utiliza Pues este tipo de mochilas, este tipo de bolsas de Kriega Que me parece que es una marca inglesa Pero bueno, en cualquier caso os lo quería enseñar porque yo estoy contento con ello Y pues oye, si yo estoy contento, tal vez a vosotros pues os pueda Os pueda también servir Y poco más que contaros mis parceros Así es como voy, bueno, también voy con pantalones nuevos Pantalones impermeables De cordura, en este caso son unos de BMW Que pillé, no tenía intención de comprármelo Pero mira, estaba dando oferta a 50% y la verdad es que me salió muy bien de precio Y aparte de esto Tengo también los guantes de BMW Que se me han caído al suelo, que de ahí me los compré Porque los guantes que tengo de Klim se me han agujereado Así que me compré estos guantes que también estaban De rebajados y oye, pues mira, yo La verdad es que no, no es que me lo haya comprado porque haya sido BMW Sabéis que a mí, pues oye, yo tengo una BMW Sabéis que me gusta BMW como marca de motos Pero no soy el típico tío que siempre va con todo el merchandising De la marca de motos que llevo Pero en este caso, pues mira, tuve que acercarme al taller de BMW Y hacer un par de gestiones Vi los guantes, los vi bien de precio y los compré Y con los pantalones pasó lo mismo Pues mira, acabo viendo los pantalones Y como necesitaba unos, pues los compré Esta es la equipación que lleva, eh La chaqueta ya la conocéis La de Inis de siempre Las botas también las conocéis Que son las Garne que ya tengo hace bastante tiempo Y el casco, el Klim Krios Que es el casco que llevo usando junto con el Shoei en XR Pues ya hace también como bastante, bastante tiempo Algunos también os estáis preguntando Que por qué uso el Klim Y por qué no me traigo el Shoei Y la respuesta es bastante, bastante estúpida El tema está en que cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes El Klim me parece un casco ¿Cómo decir? Me parece más ligero Me parece que da más visibilidad Y el Shoei me parece un casco mucho más silencioso Y más compacto En un viaje de este tipo Tal vez puede premiar que el casco sea silencioso Si vas a hacer muchos kilómetros Para no acabar con dolor de tarro En mi caso opté por el Klim Simplemente porque es donde tengo instalado la cámara Y donde tengo instalado el micrófono para poder hablaros Pues nada chicos Hasta aquí este cortito vídeo Simplemente quería enseñaros brevemente Cómo llevo la moto preparada para este viaje Para que podáis ver que también se puede hacer Sin necesidad de llevar la casa a cuestas Y nada, lo próximo que vais a ver Ya van a ser los vídeos del viaje Va a ser un viaje de 5 o 6 días Por los Alpes suizos, italianos y austríacos Espero que lo disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 ¡Gracias!